Oh, te polpa el digital. ¿Hay algo que esta gente no haga bien? Después de deleitarnos con innumerables indies y publicar clásico moderno tras clásico moderno, hoy la empresa nos trae un nuevo juego. Pepper Grinder, desarrollado por el estudio AEC, o como mierda se diga esto. Se trata de un plataformero 2D colorido y muy desafiante, que busca sorprendernos con su mecánica particular y promete darnos horas de diversión desenfrenada. ¿Estará a la altura o se convertirá en un indie más del montón? Eso es lo que veremos hoy en Copobania. ¿De qué se trata Pepper Grinder y por qué deberías o no deberías jugarlo? No se sabe muy bien de qué trata la historia porque tiene una onda muy minimalista, tipo ni siquiera hay texto, ni hablar de voces, pero bueno. Por lo que yo entiendo, somos esta muchacha que naufragó en una isla y estos piratas horribles, liderados por esta otra chica de pelo rosado, le robaron toda la plata. Enojada con todo el mundo, y con razón porque a nadie le gusta que le roben, nuestra heroína se agarra un taladro gigante que encontró ahí tirado en el piso y empieza a recorrer estos niveles tratando de recuperar lo que le han quitado. Si nos metemos a leer el manual del juego, o la descripción en alguna de las tiendas que lo vende, nos enteramos que esta chica se llama Pepper y que su taladro se llama Grinder. Sí, tiene sentido. Los enemigos piratones que nos enfrentamos son los Gnarlings, y la que no tengo idea cómo se llama es esta villana del pelo rosa que les dije, la líder de este equipo de rufianes, o al menos eso parece al principio. Pero ¿saben qué? ¡No importa! Este es uno de esos juegos que a mí me gustan mucho porque no se centran en cada detalle minúsculo de la trama, sino que simplemente nos meten en un mundo, nos dan un marco y listo, ponete a jugar. Esa es toda la historia que Pepper Grinder necesita, y toda la que cualquier juego bueno debería tener. No hace falta nada más si tu juego posta es divertido. Les diría que no, en realidad hay más de lo que parece. Esto es solo la punta del iceberg. Pero la realidad es que esto es todo lo que tenemos de la trama. Ningún giro loco y ninguna sorpresa que te vuele el cerebro. Así que si estás esperando una maravilla narrativa, te diría que busques por otro lado. Lo que sí me llama la atención mucho es el mundo y sus personajes, pero va más por el lado del diseño que de la trama. Los monstruos se ven raros, tienen como unos cuernos con los que taladran igual que vos, los paisajes tienen esta cualidad ridícula y caricaturesca, y cada tanto también aparece algo loco en el fondo, como este cíclope gigante azul que lo ves ahí caminando, mom, 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 estoy feliz. Para luego aparecer de nuevo en las montañas y te da una mano, literal, te da una mano, te ayuda. Un capo el gigante, mi mejor amigo. Todo esto, bellísimamente ilustrado, con un pixelar sencillo, pero eficiente. No son dibujos súper complejos, pero sí son coloridos y muy bien animados. Expresivos, sí, lo que tiene que ser. Hay mucha atención puesta en los pequeños detalles. Todo lo que adorna el escenario, como los fondos o las partículas en el viento, la lluvia, las plantitas, el agua moviéndose, y las criaturas chiquititas que ves ahí, hay elementos en algunos niveles que destacan muchísimo para mí. Tipo, en este volcán lleno de cocineros, que creo que fue de mis favoritos, tenés estos calderos gigantes con sopa y pedazos de carne colgando. Está buenísimo, sí, está buenísimo. Como que todos los niveles tienen lo suyo, y cada uno de los cuatro mundos está plagado de momentos icónicos. El HUD es claro, todo el juego derrocha una personalidad bien marcada, y encima tiene un nivel de violencia aceptable, digámosle, para toda la familia. Cuando escuchaste violencia aceptable para toda la familia, solo en Hopopania. Es violencia divertida y de la buena, esa que un padre puede ver con su hijo y cagarse de risa juntos. Tipo, no es que hay sangre y tripa volando por todos lados, pero sí bichos que explotan y se hacen huesitos, cosa que todos puedan disfrutarlo. Lo que no me copó tanto capaz como pensé que me iba a copar, fue la música. Me pareció floja, más allá de un par de temas que sí están re buenos, esto es una especie de tecno-jazz, no sé bien cómo describirlo, mucho saxo y trompeta, mezclado con electrónica de boliche y alguna cosa más playera ahí metida en el medio. Es como que no hay un nivel de calidad constante, o son temas re aburridos, o son temazos increíbles, no hay punto medio acá. Pero nada de eso importa cuando estás metido de lleno en el juego. Porque sí, en el apartado jugable, Pepper Grinder hace todo bien. Es un plataformero exigente, pero que no rompe los huevos. Tenés checkpoints bastante generosos, y los coleccionables que agarrás quedan agarrados para siempre. No es que perdiste y tenés que volver a agarrarlo, no, ya está. Por más que vos pierdas, o incluso por más que vos saques el nivel a la mitad, si vos agarraste esa maldita moneda, va a quedar agarrada, así que no te preocupes por eso. Las vidas son infinitas, y todos esos peligros como la lava, que usualmente te matarían de una, solo te quitan un punto de vida para que sigas jugando, a ver si sobrevivís. No es extremadamente difícil, si bien hay un par de piquitos de dificultad por aquí y por allá, pero tampoco es una pavada. Es el nivel justo de dificultad súper recontra bien balanceado. Como ya habrán visto, la mecánica principal de este juego es usar el taladro para excavar túneles, como si fuera una especie de dig-dag, pero cocainómano. Tenés saltos, tenés un gancho para colgarte de lugares específicos, y las mejores partes del juego son cuando aprendés a usar todo junto, que es una locura. Nuestro fiel taladro puede interactuar con un montón de elementos, desde llaves que abren puertas y cañones gigantes que te disparan a la loma del orto, hasta una ametralladora Gatling, que está buenísima y convierte el juego en un run and gun desquiciado. Estas partes de acá están extremadamente geniales. También hay un par de vehículos, como una moto de nieve que va a los recontra chapazos, y un par de cosas más que no les quiero spoilear la verdad, porque se van muy a la mierda. En especial el último, se van muy pero muy a la mierda. Son esos momentos memorables que les decía antes, y destacan muchísimo. Tenemos en total cuatro mundos con sus niveles distribuidos a lo largo de cada mapa, y en cada uno de ellos encontraremos una tienda donde podemos usar las monedas coleccionadas para adquirir una llave, que nos da acceso al nivel secreto del mundo. También podemos comprar stickers y fondos para nuestro cuaderno, en el cual podremos revivir todos esos momentos épicos en forma de álbum de fotos. Lo otro que podemos comprar son pelucas y ponchos de colores variados para que nuestro personaje se vea del color que a nosotros se nos canta. Sí, un nivel mínimo de personalización, pero más allá de eso, no hay mucho contenido para volver a jugar los niveles una y otra vez. Cada uno de estos niveles tiene cinco monedas doradas escondidas en varios rincones. No son difíciles de encontrar, siempre y cuando estés atento, o sea, no son secretos imposibles de encontrar. No es un juego con ese nivel de críptico que no te lo pasás ni en pedo. Como mucho te saltearás una, que el juego te indica cuál encima, y rejugarás el nivel buscándola y listo, para luego gastar tu oro en pelotudeces. El control es preciso y da mucho gusto moverse con el personaje por todos lados, y acá quiero destacar algo más, y es que este es el primer juego de plataformas en 2D que yo prefiero usar el analógico del control en vez de las flechitas, porque es mil veces más preciso justamente para mover el taladro, y créeme que vas a necesitar esa precisión, porque si no cagaste. Con teclado, en cambio, es imposible. El mouse ni siquiera es una opción, así que si no tenés un lindo gamepad con analógicos que anden bien, te diría que juegues a otra cosa. O tengas mucha paciencia, o esperes a que los devs pongan que se pueda jugar con mouse como corresponde. La verdad que está todo buenísimo el juego. Me gustó bastante, pero si tuviera que quejarme de solo una cosita minúscula diminuta, es que dura muy poco. Me lo pasé muy rápido, sí, me lo pasé muy bien, pero me lo pasé muy rápido. El final es épico, y todo lo que vos quieras, pero una vez que se termina, ya está. Son solo 4 mundos después de todo. Podés jugar el modo contrarreloj para sacar el 100% del juego, o juntar todos los stickers en las máquinas esas de mierda que tiene la tienda, pero esto es algo que muy pocos van a tratar de conseguir. Sí, la gran mayoría va a jugar el juego de principio a fin y se va a olvidar, a otra cosa mariposa. Si pudiera pedirle algo a los desarrolladores, es que nos metan un par de munditos más, aunque sea un DLC, pero algo, ¿viste? Algo más, para que siga la joda y que valga un poquito más la pena comprar este juego. Así que nada, gente, eso es Pepper Grinder, un plataformero preciso y elegante, muy vistoso y que dura poquito, pero esas pocas horas de diversión que te da, la pasás recontra bien. Posee cierto valor rejugable para aquellos que quieran perfeccionarlo y lo pueden adquirir tanto en PC como en Nintendo Switch. Yo lo jugué en PC porque es lo que tengo y me anduvo fantástico. Que bueno, si no te anda bien esto, cortate las bolas. De nuevo, recomiendo jugarlo con control si es posible y espero que si lo llegan a jugar puedan sacarle provecho y disfrutarlo a pleno. No creo que sea el nuevo gran clásico de The Volver Digital, pero sí un lindo agregado a su enorme colección de títulos. Y listo. Eso fue todo por hoy, amas y caballeros. Quiero darle las gracias a The Volver Digital por darme una copia del juego y con tanta anticipación encima, la verdad que se portaron recontra bien y es como les dije, el juego se disfruta muchísimo. Así que posta, si pueden, denle una chance. Si el video les gustó, pueden demostrarlo con un like, suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho y activando la campanita para estar al tanto de todo lo que hago. También me gustaría saber qué opinan ustedes de este juego, si lo han jugado y si les ha gustado tanto como a mí, por más que dure poquito. Anímense a dejar un comentario y sin más que agregar, me despido hasta la próxima. Los dejo con más videos para que se diviertan. Gracias a todos los miembros de Hopobania Plus por apoyarme. Espero que terminen bien su día y sean muy felices. Les deseo lo mejor de lo mejor en sus vidas. Soy Hopo y que el vicio los acompañe.